¿Cómo olvidar nuestro amor? Sé que a la noche se lo pienso En ese beso y desearles ¿Cómo vivir sin tu calor? Cada día mando un dolor Aunque no amas siendo el niño Y ahora me quedo contento ¿Cómo vivir sin tu calor? Y cada día me pasa Poco a poco de mar y lleno a depresión Sueño como lea tu calma Sigo con esperanza Y hoy que me promove Te digo esta canción En tu corazón En tu corazón Por favor, el abrazo Me mueves solo porque Yo te necesito Te necesito Y vivir sin ti Te lo he podido vivir Te necesito Te necesito